bueno en este momento vamos a iniciar hola a todos buenas tardes bienvenidos a este webinar potenciando tu aprendizaje inglés con inteligencia artificial estrategias prácticas durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o al levantar el micrófono este webinar es presentado por la unidad de formación continua de la universidad y césped donde ya tenemos inscripciones abiertas quienes estén interesados en tener más información los invitamos a conectarse via chat con nuestra asesora educativa jennifer montenegro quien está atendiéndolos gracias a todos por conectarse con nosotros y procedemos a iniciar y le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas que ya están aquí presentes héctor fabio biancha profesor tiempo completo del departamento idiomas y cultura del mundo magíster en administración de empresas y magíster en la enseñanza de inglés como lengua extranjera también tenemos la participación de johnny segura anturin jefe del departamento de idiomas y culturas del mundo magíster en la enseñanza de inglés como lengua extranjera y magíster en educación bienvenidos a ustedes dos y adelante tienen ustedes la palabra bueno hola a todos y a todas ya los había saludado pero de nuevo quiero saludarles agradecerles por el espacio y el tiempo la idea es que tengamos aquí una hora un espacio donde podemos hablar un poco acerca de cómo potenciar el aprendizaje del idioma inglés a través del uso de la inteligencia artificial ya jose nos presentó mi nombre es héctor fabio biancha tenemos aquí a johnny segura ambos somos parte del equipo del departamento idiomas y culturas del mundo y pues la idea con con el webinar de hoy es que podamos como lo mencioné anteriormente discutir un poquito acerca del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera para el webinar de hoy hemos diseñado una presentación interactiva haciendo uso de mentimeter entonces para esto ustedes pueden ver en la pantalla que se dice que vayan a menti.com menti.com y ahí les va a solicitar un código el código el código es 7888 3704 la idea es que por medio de esta plataforma vamos a interactuar con ustedes un poco a medida que vamos desarrollando el webinar entonces les invito a que vayan ingresen desde sus celulares tabletas o computadores a menti.com para que podamos dar inicio al webinar yo voy a bajar por aquí aquí me dice más o menos el nombre de personas que sean ay perdón y aquí ya tenemos personas ingresando nos cuentan si tienen alguna dificultad yo lo voy a escribir el código vale que para igual se ve pero voy a colocar aquí para que que pueda en el chat está ahí está el código 787888 3704 pero ahí lo copié en el y en el navegador pues en el google pone menti.com vamos a dar una esperita de un 2-3 minutos y yo creo que podemos arrancar y mientras tanto mientras vamos esperando que las personas se unan bueno entonces hemos diseñado y estructurado el webinar del día de hoy en los siguientes puntos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy número uno vamos a hablar un poquito acerca de qué es la inteligencia artificial y qué efectos y impacto ha tenido la inteligencia artificial en todo lo relacionado con el aprendizaje y la adquisición de lenguas extranjeras pero más específicamente en el idioma inglés luego vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes rutas de las diferentes estrategias que se pueden hacer o que se pueden utilizar hoy en día para potenciar el aprendizaje del inglés y luego vamos a mostrar unos ejercicios prácticos haciendo uso de tres herramientas que nosotros hemos considerado y hemos testeado que pueden aportarles bastante igualmente la información que vamos a compartir en el día de hoy en este webinar la vamos a compartir a sus correos electrónicos porque van a ver algunos links van a ver algunos nombres de algunas aplicaciones y algunas herramientas que más adelante ustedes van a poder tener el tiempo para explorarlas con mucho más detenimiento y con mucho más detalle ¿sí? entonces veamos aquí esperemos un par de minuticos y luego ya arrancamos con el primer punto que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el aprendizaje de idiomas y mientras tanto voy explorando el chat listo, aquí ya Jennifer nos ha dejado el link para calificar el webinar del día de hoy nos están pidiendo que repitamos el código se ve en la pantalla pero de todas maneras lo voy a escribir de nuevo y lo que tienen que hacer es ingresar desde un explorador como Google Chrome o Internet Explorer, menti.com y allí ingresan el código ¿Puedes cuánto han podido entrar a Mentimeter? Pues aquí ya ocho personas le han dado like al ingreso ¿sí? La idea con el Mentimeter es que ustedes puedan tener interacción durante el desarrollo del webinar Igualmente esto luego lo vamos a descargar en un PDF y lo vamos a compartir con todos para que tengan la información a mano Bueno pues podemos de pronto iniciar un poco la conversación mientras que los que van entrando pues van ingresando a Mentimeter pues en primer lugar creo que es más presentar una posición alrededor de lo que es la inteligencia artificial que vemos nosotros como una herramienta para enriquecer la experiencia humana de aprender un idioma entonces estamos muy emocionados de estar aquí ¿sí? para explorar una perspectiva enriquecedora sobre el aprendizaje del inglés en la era de la inteligencia artificial la idea es que podamos hablar un poco sobre cómo la tecnología en este caso la inteligencia artificial puede convertirse en un valioso complemento ¿sí? en el proceso de aprendizaje aclarando que no reemplazará esa experiencia humana que implica lo que es aprender un idioma pues creo que igual todos ustedes comprenden un poco sobre lo que significa la inteligencia artificial pero muy brevemente podemos decir que la inteligencia artificial se refiere a simulación de procesos de inteligencia humana mediante sistemas informáticos ¿sí? entonces son sistemas diseñados para realizar tareas que normalmente se requieren de la inteligencia humana como el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones, la comprensión del lenguaje natural que es de hecho lo que está mediando en la actualidad obviamente nosotros la inteligencia artificial lleva muchos años es decir, en procesos de la vida cotidiana hoy en día pues se ha puesto mucho más en moda pues con algo porque hemos tenido un salto muy fuerte en términos de desarrollo un ejemplo con implementos de chat GPT y otras herramientas que pues han cambiado la forma como nosotros pues escribimos, leemos, escuchamos o producimos textos como tal entonces en primer lugar podemos decir que la inteligencia está revolucionando la forma como aprendemos ¿sí? y obviamente esto despierta por un lado pues aquellos que son muy optimistas en relación con ella y ven en la inteligencia como una forma de aprendizaje mucho más rápido, mucho más personalizada pero también tenemos otros que temen de cómo esta inteligencia puede llegar a reemplazar la interacción humana en la educación entonces tenemos obviamente visiones un poco más distópicas o visiones un poco más positivas alrededor de esto pero yo creo que no son muy lejos de decirles que les aseguramos yo creo que podemos asegurar que la inteligencia artificial es más que un reemplazo es una adición poderosa a nuestro arsenal educativo es decir, cómo nosotros como estudiantes, como profesores podemos hacer uso de ella pues para potenciar los procesos de aprendizaje algunas características claves pues obviamente sabemos que con distintas herramientas que han salido permite una personalización del aprendizaje y un poco sabemos que empieza a identificar al analizar los datos empieza a identificar características de los aprendices y así mismo empieza un ejemplo de distintos programas a organizar información, a dar retroalimentación o a diseñar ejercicios que le permita adaptarse a distintos ritmos y estilos de aprendizaje obviamente esto complementando pues algo fundamental que es la experiencia humana de interacción de encuentros en distintos contextos que obviamente complementarían todo ese proceso que podemos utilizar como una herramienta otro aspecto clave tiene que ver con el fomento de la creatividad y yo creo que eso es fundamental el aprendizaje de un idioma va más allá de la gramática y del vocabulario se trata de comunicar, expresar emociones y comprender distintas perspectivas entonces hay un rasgo característico del ser humano que es la creatividad y esto generalmente pues no necesariamente con la implementación de la tecnología pueda florecer creo que hace parte justamente de esa capacidad que tenemos nosotros de acercarnos a un idioma y como a partir de su aprendizaje podemos construir, podemos crear y obviamente encontraremos dentro de las aplicaciones algo que pueda potencializar eso en términos de desarrollo de procesos de comunicación otra cosa que algunas herramientas permiten hoy en día y un ejemplo estamos desde Grammarly que vamos a mostrar hoy es que permite retroalimentación da una retroalimentación sobre algún texto o algo que uno escriba y permite dar cierta retroalimentación a las personas no obstante sabemos que cuando un ejemplo estamos aprendiendo un idioma y uno recibe retroalimentación de otra persona, de un compañero, de un profesor pues hay un elemento clave en esa interacción genuina que le da distinto a lo que daría una inteligencia artificial que seguramente puede enfocarse en algunos aspectos muy claves pero hay otros elementos de la retroalimentación que son fundamentales que media más lo que es la emoción y la parte de lo que llamamos report la relación entre el estudiante y el profesor entonces creo que aquí lo importante es entender que no se trata cuando nosotros estamos hablando sobre el uso de estas inteligencias siempre hay que como llamar la atención sobre varias cosas y creo que eso lo estamos viendo mucho de aquí de los que somos o profesores o somos estudiantes es que el uso de estas herramientas deben permitir potencializar procesos creativos y cognitivos en nosotros en el momento que la inteligencia artificial el gran peso de la creación el gran peso cognitivo recae sobre la máquina sobre la inteligencia artificial que es la que se encarga de hacer todo perdemos nosotros esa posición creativa yo creo que aquí justamente siempre llamamos la atención en varias cosas para aquellos que enseñan saber que esto es un elemento que puede potenciar en los estudiantes pensamiento creativo puede ayudarlo a todo el proceso de aprendizaje y uno como estudiante debe saber que la inteligencia artificial per se no le va a solucionar el asunto y si nosotros un ejemplo hay gente que me dice a mí no pues aquí el futuro va a ser que uno se va a poner un aparatico aquí y uno va a hablar con la otra persona y va a traducir inmediatamente claro, pues eso se lo va a hacer pero el proceso de aprender un idioma va más allá sencillamente de aprender un código sino que es un proceso transformador es un proceso donde tenemos que cómo nosotros logramos conectarnos con otros cómo pensamos a ver desde otras perspectivas cómo el uso del lenguaje implica de por sí una construcción distinta hasta de cómo nosotros nos vemos y cómo vemos a los demás entonces en cierta forma es clave llamar la atención especialmente ese estilo de webinars porque hemos estado en algunos también de que no la inteligencia artificial y todas las herramientas que uno pueda usar siempre tengamos en cuenta que es cómo esa herramienta favorece que yo aprenda y que la carga creativa y la carga cognitiva quede sobre mí que esa sea más una herramienta que yo use para poder facilitar procesos entonces eso es más o menos como lo que podemos iniciar pues para poder ya nosotros ahora sí ver qué herramientas y creo que ustedes también encontrarán en otros lugares muchas herramientas pero siempre como tener muy claro esos aspectos para enmarcar un poquito la información que Johnny nos acaba de compartir hemos diseñado un ejercicio de verdadero y falso entonces tenemos unos elementos aquí que ustedes pueden ver en pantalla y la idea es que ustedes marquen si el elemento es verdadero o es falso a partir de lo que Johnny mencionó entonces tenemos la inteligencia artificial simula inteligencia humana con sistemas informáticos aquí tenemos 17 personas que dicen que sí la inteligencia artificial se limita a la tecnología tenemos 6 que dicen que sí 12 que dicen que no la inteligencia artificial es débil aborda tareas específicas y la inteligencia artificial fuerte es la inteligencia humana tenemos 13 que dicen que sí 5 que dicen que no el aprendizaje automático mejora máquinas con datos y experiencia 18 personas dicen que sí el procesamiento del lenguaje natural no sólo traduce y entonces tenemos aquí 18 personas que dicen que sí y 2 que dicen que no ya les vamos a mostrar los resultados esperemos que ahorita se está moviendo un poquito 22 yo creo que ya los podemos enseñar un segundo y listo entonces aquí tenemos que verdadero falso verdadero verdadero se está moviendo todavía y falso vamos con el siguiente punto vamos a hacer el mismo ejercicio entonces tenemos 5 statements aquí entonces dice visión por computador entiende imágenes y videos robótica y inteligencia artificial se relacionan en creación de robots inteligentes inteligencia artificial la inteligencia artificial impacta la medicina y la atención médica inteligencia artificial sigue avanzando en el futuro y la inteligencia artificial es relevante más allá de la ciencia un par de minutos bien mientras esperamos que las personas respondan si verdadero o falso a partir de la información que brindamos hace un momento Jennifer nos recuerdan que tienen el chat habilitado para realizar cualquier pregunta o duda que tengan casi tenemos 17 respuestas y en total tenemos 18 participantes 19 bien y ya vamos a enseñar los resultados entonces tenemos que la primera es verdadero la siguiente es verdadero la tercera es falso ah perdón aquí tuvo que haber un error de nosotros la cuarta es verdadero y la quinta es verdadero si muy bien entonces a partir de la premisa que Johnny nos dio acerca de el uso de la inteligencia artificial para potenciar los productos de creatividad y cognición nosotros hemos identificado siete estrategias que enmarcan el uso de herramientas o aplicaciones que hace que utiliza la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje del inglés y esto es lo que encontramos si ya se las vamos a mostrar entonces en ese gran abanico de herramientas y aplicaciones que hoy en día se encuentran y que constantemente están saliendo encontramos siete vertientes que focalizan esas herramientas en primer lugar tenemos lo que se denominan asistentes virtuales y chatbots entonces los asistentes virtuales y los chatbots son herramientas o aplicaciones que permiten que uno pueda tener conversaciones teniendo como referencia lo que Johnny mencionó anteriormente entonces nosotros como usuarios podemos decidir sobre qué tema podemos conversar sobre qué tema nos interesa y al mismo tiempo podemos generar nuevos productos a partir de allí tenemos también plataformas de aprendizaje en línea que son muy comunes hoy en día como por ejemplo Duolingo que a partir de las necesidades específicas de los usuarios asimismo desarrolla trayectorias y programas que nos pueden ayudar a potenciar nuestro aprendizaje del inglés tenemos número tres traducción automática entonces tenemos una referencia acerca del uso de los idiomas y también el uso de estructuras gramaticales y lexicales que nos puedan apoyar tenemos plataformas y aplicaciones que se enfocan en evaluar las habilidades lingüísticas Johnny lo mencionó anteriormente ya se me movieron todas Johnny lo mencionó anteriormente que la posibilidad que tengamos de recibir retroalimentación acerca de nuestra misma producción tenemos aprendizaje adaptativo entonces tenemos plataformas que permiten que vayan a nuestro ritmo a partir de nuestras ocupaciones y necesidades tenemos también plataformas que generan contenido lingüístico es decir que nosotros podemos indicarle a esas aplicaciones o a esas herramientas qué clase de exposición tanto textual como oral queremos y tenemos también una última vertiente que son los reconocimientos de voz que nos permiten mejorar habilidades como la pronunciación y entonación entonces aquí el ejercicio que nosotros les hemos planteado es que ustedes seleccionan su opinión en cuál de estas siete vertientes es la que más aporte le puede dar a su proceso de aprendizaje entonces aquí tenemos que en la número uno va la plataforma de aprendizajes en línea luego tenemos número dos asistentes virtuales y chatbox número tres tenemos aprendizaje adaptativo número cuatro evaluación de habilidades lingüísticas y ahí se está moviendo plataformas asistentes sería chévere que puedan comentar en el chat cuáles usan pueden ir comentando para que pues más o menos los compañeros también conozcan nosotros rápidamente les vamos a mostrar una lista de 15 diferentes herramientas y aplicaciones que pueden utilizar que nosotros hemos explorado un poco pero también sería bueno que ustedes nos cuenten ya que ustedes nos cuenten su experiencia para también añadirlo y poderlo compartir con todas las personas que están asistiendo en este momento al webinar Natalia nos comenta de una que se llama Simpler ¿no? Claudia bueno entonces Anisbet nos dice plataformas de aprendizaje en línea Claudia Guzmán nos menciona una que se llama Buzú y Elsa para mejorar la pronunciación Alexa la plantea de acá la cambió no es Elsa sí Elsa Speaks muy bien yo creo que ya podemos continuar con la siguiente slide para que nos alcance el tiempo sí entonces vemos que finalmente la gran mayoría de ustedes consideran que las plataformas de aprendizaje en línea son como las herramientas o los recursos más útiles hoy en día aquellas que nos que marcan o que nosotros podemos marcar nuestro proceso y en tercero tenemos los asistentes virtuales o chatbox en cuarto tenemos evaluación de las habilidades lingüísticas lo que Johnny mencionó va a ser que la retroalimentación quinto es la generación de contenido lingüístico sexto reconocimiento de voz y de último la traducción automática que esa ya la tenemos desde hace ya bastante tiempo y aquí tenemos aplicaciones que hoy en día simplemente con el hecho de utilizar nuestros celulares y pasarlo por un texto él comienza a hacer traducciones no completamente accurate pero sí muy cercanas vamos con la siguiente sí como les mencioné anteriormente nosotros hicimos recopilamos una lista de 15 aplicaciones y 15 herramientas nosotros vamos a compartir esta lista con ustedes sí pero simplemente la queríamos mostrar rápidamente como para que ustedes puedan ver las diferentes herramientas que tenemos y una descripción corta de ellas entonces está Duolinguo plataforma aprendizaje de idiomas con gamificación y ejercicios interactivos Memrise proporciona cursos de idiomas con enfoque a la memorización repetición Anki un software de tarjetas de memorias para vocabulario BBC Languages ya estaba incorporando diferentes herramientas que hacen uso de la inteligencia artificial para nosotros generar contenido Tandem que es una aplicación que conecta a las personas de diferentes lugares para tener conversaciones en línea a partir de las necesidades de los usuarios aquí tenemos HiNative una plataforma para hacer preguntas sobre el idioma acerca de reglas gramaticales que pronto no son similares a las reglas gramaticales de nuestro propio idioma Google Translate Read Lang que permite leer textos en el idioma que estás aprendiendo Lyrics Training que funciona con canciones House Masters para aprender vocabulario a partir de tarjetas de memoria tenemos SpeechLink que está tomando bastante fuerza hoy en día muy similar a Elsa para practicar pronunciación y tiene retroalimentación instantánea en especial con elementos como la entonación y el page Drops para aprendizaje de vocabulario Language Tool un corrector gramatical Lingoda que es para lecciones en grupo y Lingodir para aprender gramática y estructuras por acá han compartido también HelloTalk Read Along beta de Google ChatGPT por ahí está perfecto listo muy bien y como les mencionamos anteriormente ya esta segunda parte del webinar lo que queremos hacer es parar un poquito en diferentes herramientas que nosotros hemos usado para que ustedes vean la diferente forma en que se puede acercar uno a utilizar herramientas con inteligencia artificial para potenciar procesos de aprendizaje en inglés y en lengua extranjera entonces el primero es Grammarly Johnny quieres que ponga el video y dejo de compartir o quieres de una compartir la experiencia de una vez compartir le muestro es decir yo creo que muchos que han encontrado que han usado Grammarly es decir es uno de los que existen es decir no necesariamente es de preferencia de cada uno pues Grammarly aquí tengo un ejemplo un texto que uno puede trabajar en Grammarly es decir generalmente Grammarly la versión gratuita que todos conseguimos y no sé si alguna vez alguno la ha utilizado alguno puede escribir por allí pues Grammarly como otros que existen ayudan a que un texto que uno está escribiendo dependiendo del nivel le dé alguna sugerencia a uno en relación con gramática el que es correctness claridad engagement que es como que tanto puede volver interesante o no el texto ¿sí? obviamente hay varias cosas aquí interesantes alrededor de esto uno que estas aplicaciones pues obviamente tienen que ser parte de un proceso de aprendizaje muy claro porque un ejemplo a veces esto bueno que han mejorado más a veces les dan unas sugerencias y esas sugerencias pueden cambiar el sentido del texto entonces si uno realmente no está muy no tiene con claridad lo que está escribiendo pues puede afectarle el significado pero creo que en términos generales Grammarly entre todas esas ayudas pero hay algo nuevo que ha aparecido especialmente ahora con la inteligencia artificial que es algo que no estaba antes en este programa y es que Grammarly que es con Grammarly Go que es el que es como la la evolución de esto que está 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 en prueba ustedes lo pueden descargar y lo pueden probar yo llevo probando ya hace rato y no me han sacado porque imagino que están tomando justamente eso como una forma de pilotear entonces un ejemplo yo tengo este texto ¿cierto? y yo puedo plantear que me ayuden varias cosas pero aquí hay unas tres que me interesan un ejemplo es identify any gaps entonces uno escribe un texto selecciona y él te identifica pues con base en lo que escribiste te hace unas preguntas para que puedas completar el texto y que sea más claro un ejemplo what is the main focus of the seminar entonces acá pusimos es un texto le aparece la palabra seminar what specific changes are being made that are required seminar or pedagogical model or pedagogical models entonces mire que lo que hace aquí es que el texto como usted cuando escribe un texto plantea una idea y empieza a escribir dando cierta información esto es lo que hace identificar cuáles son los gaps porque usted promete que va a decir algo y luego no lo dice entonces lo que hace ese texto es decir mira a usted de lo que dijo está faltando esta información esta información entonces ese me gusta mucho porque permite que uno sea es como un revisor es como cuando uno le da a alguien que lea un texto y le dice mira pero te falta como desarrollar más esta idea no aparece esta idea muy claro entonces eso es una retroalimentación que no te está dando la respuesta no te está diciendo qué es lo que tiene que tener sino es que uno busque con base en lo que está y esas preguntas guías ahora uno va por identify any gaps pero también está give me ideas for improvement pues ya empieza no sólo a plantearte preguntas sino que sobre el texto te dice mira para que tu texto quede mucho mejor te da algunas sugerencias entonces les muestro aquí algunas sugerencias que da entonces un ejemplo te dirá use more concise language to make the text easier to understand for example instead of saying changes that the man have in a seminar and experts por ejemplo aquí look changes that the man have in a seminar with language johnny pero nos estás compartiendo el word solamente aquí creo que no le aparece espérate lo voy a volver a compartir toda la pantalla la pantalla completa a ver si de pronto así si les aparece listo me dice si te aparece ahora si mire ahí ya ahí ya ahí nos aparece mira aquí un ejemplo aquí está identify gaps any gaps ahora si y es lo que le mostré ahorita de gaps aquí está si me dice que gaps hay y la otra es que está ahí mismo que es un ejemplo give me ideas for improvement entonces te da ideas sobre qué te falta pues para que mejores el texto te simplify the language and avoid technical jargon to make the test more accessible entonces mire lo identifica ese texto para que obviamente sea más claro a una a una audiencia entonces en ese sentido eso te permite le permite a uno darle como más como una clase de revisión al texto donde igual me hace preguntas pero la la lo creativo la producción creativa está en mí sí y yo sé que debo pensar y decir ah ahora pick out main point y hay more hay more options este está este es un ejemplo genera ideas este trae más más cosas que puedan ayudar pero ese es un ejemplo ahora hoy tenemos en la en la actualidad un ejemplo el uso del chat GPT que también hay que ser muy cuidadoso el chat GPT puede ser una herramienta que te permita construir un texto por lo menos pensar en ideas organizar el outline pero si un ejemplo que puede pasar mucho es chat GPT escríbeme un texto sobre esto y ya pues hay un problema porque pues yo diría estás perdiendo esa parte creativa que es la que nosotros tenemos que utilizar esas herramientas obvio hay gente que dirá no pues yo quiero chat GPT para algo que necesito salir de eso listo pero es saber cómo estas herramientas lo permiten a uno el lo que es el el peso creativo y el peso cognitivo que siga en el estudiante y buscar la forma de ustedes de usarlo que les permita aprender que les permita mejorar un ejemplo este grammar y entre otros ayuda a que la persona diga ah bueno ya sé que para hacer más concise tengo que elegir este tipo de palabras sé que para organizarle ya tengo que ubicarle aquí y ténganlo seguro de que usarlo usarlo le va a dar algunas ideas de cómo seguir abordando entonces es un ejemplo de pues para los que están escribiendo que en cualquier nivel profesional académico es algo que les puede ser muy útil entre otras herramientas que existen alrededor de este muy bien entonces ya Johnny hizo la introducción de una de las herramientas que hoy en día es muy común de usar y es chat GPT si nosotros vamos a compartir con ustedes este link en el que estructura más o menos la forma en que se puede utilizar ya chat GPT teniendo en cuenta esos principios básicos que Johnny mencionó y es manteniendo tanto los procesos de creatividad como de cognición en el usuario y no en la herramienta si entonces les voy a mostrar solamente algunos de los puntos que esta página en internet nos facilita entonces se puede utilizar chat GPT para practicar una conversación para mejorar la fluidez para crear monólogos y diálogos si para aprender estructuras gramaticales para aprender vocabulario mejorar la pronunciación crear un plan de estudio para yo seguirlo y así mejorar mi proceso en el aprendizaje del idioma mejorar todos los procesos de escritura prepararme para exámenes como el IELTS o el TOEFL y también para otros elementos si de pronto Johnny aquí nos puede ayudar un poquito acerca de la importancia de los prompts si yo se los voy a ir mostrando pero van a ver que en cada una de estas funciones es muy importante saber qué promptarle a la herramienta para que así mismo podamos utilizar de una manera mucho más eficiente y efectiva entonces por ejemplo uno puede utilizar chat GPT para crear conversaciones entonces uno puede decirle bueno quiero tener una conversación contigo de tipo entrevista de trabajo entonces el chat GPT comienza a generar una lista de diferentes temas dentro del contexto de la entrevista de trabajo y uno a partir de allí comienza a desarrollar la conversación y también existe la opción de que le dé la retroalimentación entonces por ejemplo let's conduct a mock job interview where you will be asking my questions as if I were interviewing for a job role please provide feedback on my answers entonces aquí hay un ejemplo de cómo se va desarrollando entonces aquí está el usuario pues puedes hacer un poquito más grande el Zoom claro que sí eso mejor ahí bueno exacto yo un ejemplo con mis estudiantes hay uno que también es el chat que el nombre lo puedo averiguar lo usé al principio pero no sé por qué no lo he volvido a encontrar que mis estudiantes podían chatear un ejemplo con Elon Musk es decir el con base obviamente a la información que tiene de de Mosque y uno podía chatear pues podía decirle hablar con él y hacer yo lo hice en la parte escrita como Sandro se lo da a ellos y fue muy divertido porque ellos podían con Elon Musk con varios personajes famosos entonces el 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 trataba de emular cómo le contestaría ese personaje entonces esas son las opciones que también más o menos uno plantea de trabajar uno mismo si quiere uno eso practicar un job interview o quiere más o menos para que su escritura así aquí tenemos variaciones del prompt entonces les have a conversation about el tema uno lo selecciona pero uno también puede decir les have a conversation about the topic and correct my mistakes por ejemplo les have a conversation about a topic and suggest different vocabulary si sigamos bajando podemos también solicitarle a chat GPT que cree conversaciones como referencia si qué tipo de conversación se podría realizar entre una maestra y un padre de familia por ejemplo entonces write a chat between a teacher and the mother of a student who is having a hard time in school entonces él genera un contexto donde se podría digamos generar ese tipo de conversación lo que permite también ubicar al usuario dentro de un contexto específico dependiendo de sus necesidades ahora el peso aquí de nosotros como usuarios de estas herramientas está en la interacción entre el lenguaje natural y la máquina si nosotros tenemos que pensarnos muy bien cómo cómo organizar o cómo dar los prompts para que obtengamos la información que deseamos y eso obviamente plantea una forma de pensarse el prompt cómo escribirlo de forma que sea efectivo entonces mire que uno como estudiante está practicando ahí estructuras pues desde lo desde lo morfosintáctico hasta lo semántico hasta lo pragmático porque si no si no somos capaz de organizar una relación bien pues él no le va a dar la información que uno desea entonces hay un hay una en términos de creativos de la construcción del prompt es un proceso discursivo potente para uno como tal poder practicar que es el que maneja aquí no expone cualquier orden y no realmente saber tanto en español como en inglés demanda eso que uno sea capaz del lenguaje natural da unos prompts que dé una información específica pero depende mucho de esa capacidad de nosotros para poder pensándola bien entonces eso es algo que le ayuda a uno en términos de escritura tener un ejemplo forma más específica de dar información o de solicitar y de hecho nosotros ya hemos estado explorando bastante esas herramientas y hemos identificado que incluir o no incluir una palabra o dos palabras tiene una gran diferencia entre lo que genera la máquina por medio de chat GPT entonces lo que menciona es muy clave en esos procesos Wilma Girardo compartió lo de la que aquí lo estaba diciendo llama Character AI ese es Character AI que ese entra y uno ahí puede chatear pues con con algún personaje famoso ese es no sé cuando inició pero empezó con poquitos con poquitos personajes imagino que ya habrá crecido un poco más a ver si está aquí a ver si usted lo puede ver les voy a compartir rapidito porque ese me parece interesante este de aquí se llama Character AI entonces un ejemplo uno elige el personaje mira aquí está Elon Musk y uno y tiene también formas de practicar write story practice interviews entonces un ejemplo uno elige el persona famous people entonces Cristiano Ronaldo y usted va a chatear con Cristiano Ronaldo pero es muy chévere entonces uno I'm Cristiano Ronaldo I'm a Portuguese professional football player who has played for tatatata entonces hi how are you vamos a hacer el ejercicio a ver un ejemplo uno puede hacer y él empezará a a a contestar doing great thanks for asking just getting back to training with my team and preparing for the next match y ahí empieza uno ya a hacer preguntas son ejercicios que uno puede hacer y que le permite pues aunque la máquina esté emulando lo que sería el personaje pues permite uno tener como hasta John Biden ve cuando yo lo empecé a usar la pega me tenían como 10 personajes ahorita se hay un poco y eso me lleva a una experiencia que recientemente uno de mis estudiantes compartió de la facilidad que él tenía al momento de aprender inglés de hablar de temas relacionados con el fútbol por ejemplo pues porque era algo que le interesaba que lo motivaba que lo llamaba la atención y muchas veces nosotros como aprendices de un idioma pues no tenemos la facilidad de encontrar con quien compartir estos temas en común o estos intereses en común entonces digamos el acceso a esas plataformas nos permiten precisamente eso buscar ese gusto ese factor motivacional ese factor que me interesa para que me ayude en el proceso de aprendizaje perfecto antes que se nos acabe el tiempo también aquí les quiero mostrar por ejemplo la integración de diferentes herramientas entonces uno puede hacer la creación de una conversación y luego puede ir a otra herramienta como natural readers o voicemakers entonces uno puede copiar la conversación en la otra herramienta y la herramienta digamos tratar de simularlo con la pronunciación que uno quiera puede uno poner tonos de enojo o tonos de sorpresa y demás que también ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver con la asociación de palabras y cómo se pronuncian esas palabras aquí tenemos otros prompts se le da un escenario en específico un contexto en específico aquí también podemos sugerir hay sugerencias en relación con la pronunciación entonces uno puede crear monólogos o conversaciones pero también puede hacer sugerencias como dame listas de palabras que tengan este sonido específico o dame listas de expresiones que utilicen este tipo de entonación y demás aquí hay uno por ejemplo write a dramatic scene between two lovers aquí para la generación de scripts para la explicación de estructuras gramaticales con las que nos estamos muy familiarizados y el contexto en que se usan por ejemplo can you write a short story using the past perfect tense entonces él genera una una historia con el tiempo con el tiempo gramatical para uno practicar si ese es el tiempo gramatical con el que uno está teniendo problemas generación de ejemplos creación de escenarios como aprender vocabulario listas de palabras que se relacionen que se conecten y más prompts si son las 7 y 16 yo creo que no nos va a dar tiempo para mostrar el resto de actividades que tenemos planeadas pero las voy a ir adelantando un poquito si les queríamos también teníamos un ejercicio de verdadero y falso de las cosas que se pueden realizar y no se pueden realizar con chat GPT que básicamente lo que marca es lo que acabé de presentar y también queríamos mencionarles de esta nueva aplicación que se llama TalkPoll salió en abril del año pasado y utiliza un sistema similar a la creación de chatbox pero reconoce el sistema de audio entonces uno puede utilizar el micrófono ya sea de la computadora o de del celular o la tableta para generar conversaciones y él también produce retroalimentación acerca de qué tan qué tan inteligible uno está haciendo durante el proceso de la conversación si algunas de esas tienen un costo algunas ofrecen planes gratuitos con ciertos límites de tiempo de uso y demás y llegamos a la parte final de nuestro webinar que era un poquito acerca de lo que Johnny ha mencionado hacer en relación con cómo uno puede utilizar efectivamente estas herramientas porque las herramientas están allí ya sabemos que son parte de nuestro día a día pero como se mencionó durante el webinar necesitan un uso correcto y efectivo para que sean significativas en los procesos de aprendizaje y enseñanza aquí Adriana hace una pregunta que me parece muy interesante que ayuda también a pensar el uso efectivo estableciendo metas bueno uno como como se mencionó que la necesidad Adriana plantea es cómo puede generar investigación combinando herramientas de inteligencia artificial estrategias de memoria para ampliar el campo léxico de los estudiantes bueno en primer lugar el aprendizaje léxico como tal es mucho más efectivo cuando se aprende en contexto en uso es decir obviamente hay un hay un principio de memorización pero un ejemplo si uno plantea el uso de vocabulario dentro de un contexto en particular va a ayudar a que el estudiante recuerde a usarlo mucho más un ejemplo herramientas como la que mostramos donde el estudiante tiene que conversar con alguien o tiene que escribir o tiene que ver algunas ahí en esos procesos tenemos que empezar unas actividades que ayudan a que identifique el vocabulario a que lo use a que lo escriba nuevamente para hacer una pregunta porque todos los procesos en términos de morfosintácticos cuando hablamos de lo léxico lexical y hablamos un ejemplo del uso gramatical es mucho más potente cuando se es en uso entonces eso es fundamental entonces hay que buscar herramientas de inteligencia artificial que permitan justamente eso pero también obviamente Héctor planteó unas tarjetas eso tiene que ser parte obviamente de una de una estrategia pedagógica y que es claro y creo que eso es fundamental tanto uno como estudiante pero también somos profesores que queremos reforzar esto tiene que ser siempre parte de una estrategia de enseñanza aprendizaje si una en mi parte si yo quiero un ejemplo fortalecer mi aprendizaje del inglés un ejemplo si está tomando un curso pero quiere fortalecerlo para personalizar algunas cosas de acuerdo a sus intereses pues la la interés artificial le va a ayudar mucho a eso entonces un ejemplo ya saber la música ya sea para hacer el chat o uno como profesor en términos de investigación es como uno puede pensarse unas estrategias pedagógicas que combinen que permitan que el estudiante pueda tener una interacción pues con con otros y también obviamente en este caso con la máquina y en procesos de aprendizaje es como uno puede usar efectivamente esas herramientas uno pues identificar las necesidades que uno tiene dentro del proceso de aprendizaje todos los cursos que uno tome siempre obviamente va a haber algo que aparece muy específico que usted encuentra que quiere reforzar entonces un ejemplo yo quiero reforzar vocabulario quiero reforzar listening entonces hay que buscar herramientas que le permitan un ejemplo listening en qué sentido identificar distintos acentos identificar ideas claves si es reading algo que me permita que sea muy interactivo entonces es buscar lo que recomiendo es buscar herramientas que le permiten interactuar con esa máquina que eso es algo interesante chat GPT character AI todo lo que te permitan tener una interacción es mucho más interesante porque no es algo solo receptivo sino que uno tiene puede tener esa dinámica con esa máquina y permite que pues que sea más challenging porque un ejemplo la que uno inicia dice quiero emular que estoy en una entrevista de trabajo es una situación que tu pregunta va a tener unas respuestas y sobre esas respuestas tienes que seguir el proceso en la conversación obviamente no va a emular no va a reemplazar la interacción humana que como dijimos tiene unos componentes fundamentales dentro de lo que es la aprendizaje es un idioma que va más allá sencillamente del homofosintáctico de lo que debemos escribir sino es que te permite interactuar entonces en esa parte es una recomendación entonces obviamente si mi problema es pronunciación pues busco algo que me ayude yo creo que siempre es clave que cualquier proceso de aprendizaje que tengamos nosotros sea acompañado con algo y lo bueno es que cuando la gente busca uno es el que busca uno es el que trata de identificar cuál es el mejor programa o en este caso que le sirve para lo que uno necesita hay gente que va a trabajar con programas de música que maneja inteligencia artificial bueno ese me sirve y con ese me voy a quedar porque necesito mejorar listen entonces uno puede combinar gustos con estas herramientas y hay que buscar las más variadas lo bueno es que hoy en día usted entra a Google y dice herramientas para fortalecer la pronunciación o listening les va a aparecer una miles es decir en esa parte no es tanto tener un listado yo creo que no es tanto en un listado de las cosas que existen porque ante tanta cosa que existe uno no sabe ni quiera cómo usarla si no es bueno cuál es mi interés y uno empieza a reducir mi interés es este ahora qué tipo de actividad me gustaría exploro las herramientas y esta me gustaría más y trabaja con una y sobre esa uno empieza a hacer hasta que encuentre otras pero es clave no tampoco llenarnos de muchas AI porque ahorita como sea el boom salen muchas cosas sino enfocarnos y poner unas metas muy claras de para qué me va a servir el AI en mi proceso de aprendizaje entonces un ejemplo aquí nosotros en la formación de inglés que le damos al estudiante obviamente hay un acompañamiento donde buscamos que identificar las necesidades de cada uno y así mismo se trabaja con algunos recursos didácticos que le permitan hacer eso y un seguimiento del profesor pero también sabemos que en ese proceso uno puede decirle al estudiante venga vamos a trabajar con un AI vamos a hacer cuál se te adapta a ti para que lo puedas trabajar también de forma independiente porque sabemos que cualquier proceso de formación gran parte también de la responsabilidad del aprendizaje recae en el mismo estudiante que busca intereses para poder fortalecer lo que está aprendiendo en los cursos pese a que a nosotros un ejemplo y estamos re incentivando mucho eso en nuestro programa de inglés tenemos un acompañamiento tenemos interacción con el otro porque yo creo que eso es fundamental para nosotros la interacción como es un principio la interacción humana nunca va a ser reemplazada por la conversación de un AI eso es fundamental porque hay unos elementos muy 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 importantes que tienen que ver con lo emocional con las reacciones de los humanos como tal que suceden en el aula ya sea de manera sincrónica o presencial y eso es fundamental la interacción la negociación de sentido es decir con la máquina uno todavía no puede negociar sentido como tal fuertemente la máquina responde a unos patrones entonces pero si ayuda como le va ayuda para algunos componentes que uno necesite reforzar en un curso que uno esté tomando en cualquier lugar en el caso de nosotros pese a que hagamos un gran acompañamiento sabemos que hay un componente del otro estudiante que es yo quiero buscar más allá y quiero reforzar ciertos procesos del aprendizaje yo creo que esa palabra creatividad es clave y para mí es clave que el uso de esa herramienta le permite a usted ser creativo si esa herramienta no le permite a usted ser creativo y el peso cognitivo no está sobre usted no la use no porque sea la herramienta mala sino que no la está usando bien no la está usando correctamente no la está usando de otra forma yo no puedo usar Chachi Pití para que me escriba los textos yo no puedo usar un ejemplo de gente que me dice hay que uno pone la presentación oral y uno crea un avatar y el avatar es que presenta por uno pero no estamos haciendo nada es decir que no reemplace la capacidad de nosotros sino que antes sea una herramienta que potencialice esa capacidad de uno si uno logra hacerlo así esta va a ser una compañera de trabajo de aquí en adelante en todo que hoy día lo estamos viviendo todos en lo laboral en lo profesional lo personal eso es algo que ya está allí yo creo que es clave lo que acabaste de mencionar y es que precisamente los procesos de metacognición estén en la persona entonces como conocer ser consciente controlar todos los procesos de aprendizaje que estén en uno y así mismo hacer uso correcto y efectivo de la herramienta muy bien son las 7 y 26 antes que se nos acabe el tiempo preguntas dudas comentarios experiencias también ¿cómo les ha ido? ¿han probado alguna? ¿cómo les ha ido con el uso de? bueno en el momento ya pueden activar el micrófono las personas que quieran participar no sé si tenemos más profesores de inglés que estudiantes de inglés ¿podrías compartir enlaces los prompts del chat GPT? claro que sí ¿qué profesamos ya? claro que sí que igualmente la vamos a compartir en la presentación pdf pero también la va a compartir por el chat la de los prompts yo creo que en el departamento idiomas y cultura del mundo como Johnny lo mencionó hemos hecho un trabajo muy arduo en comenzar a explorar todas esas herramientas y cómo poder guiar a nuestros estudiantes con el uso de ellas experiencias que hemos tenido por ejemplo algunos de mis estudiantes que han escrito historias a partir de eventos históricos que ellos mismos seleccionan yo siempre pido que todo el proceso de creatividad primero lo hagan ellos ¿sí? lo formulen y luego ya se apoyen en las herramientas para decidir y que ellos sean conscientes de tomar decisiones de corrección de estilo o corrección gramatical pero que ellos mismos tengan también la decisión porque también eso es clave en esos procesos no todo lo que genera la herramienta o la aplicación es correcto o es la última palabra sino que ellos también tienen el poder de decidir qué tanto eso quieren tomar y qué tanto no quieren tomar Claudia dice que le quedó sonando el avatar para las presentaciones bueno yo quiero decir que no deja de sorprender los giros que da la docencia yo llevo muchos años y este realmente es sorprendente y apenitas estoy conociéndolo pero ustedes han hecho una labor clara porque entendemos para dónde vamos yo estaba confundida y estoy viendo cómo puede ser un elemento realmente colaborador en el desempeño de un profesor y del estudiante lo felicito muy claro gracias es que hoy en día nos enfrentamos a un cambio a un salto grandísimo es que como le digo eso hace poco aparecieron estas herramientas y todavía muchos nos comprendemos cómo hacerlo es que eso no eso creo que si la gente es consciente eso no es como antes bueno tengo las 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 la formación pero es que ha aparecido una tecnología que utiliza otras formas de emular los procesos de 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 comunicación de creación hay chat es decir con el chat GPT hay programas que usted no pinta sino dando la descripción le pinta el cuadro es decir hemos llegado a un a un cambio que puede llegar a un cambio cultural muy fuerte y que a nosotros un ejemplo los procesos de escritura tienen que repensarse en la actualidad de hecho saliendo un artículo saliendo estamos para una revista internacional para un artículo y ya empezaron a decir nosotros no motivamos a que la gente utilice chat GPT pero si lo va a utilizar lea estos principios éticos es decir hay unas preocupaciones muy interesantes desde lo ético desde si es plagio o no es plagio pero nosotros acá hemos optado a la universidad en pensar cuáles son las posibilidades creativas de el uso de la herramienta porque igual va a estar el estudiante la está utilizando uno la va a usar es decir bueno obviamente y es cómo esto posibilita procesos creativos en mí y esa es la clave si eso no posibilita procesos creativos en uno ahí si no es ahí es para quedarse o para quedarse es claro está para quedarse y apenas estamos empezando es que es una cuestión de un salto he visto datos que la primera vez que la noche a GPT creo que que fue los usuarios inscritos fueron millones de personas inmediatamente entonces eso es una eso es una cosita de lo que está apareciendo entonces tenemos que saber cómo usarlo no pues estamos los distópicos que van a decir no esto se acabó ya no va a haber profesor eso va a reemplazar una máquina o ya les para qué enseñamos inglés para qué aprendemos inglés y puedo colocarme una cosa aquí en el oído o aquellos que decimos que son más de los integrados es bueno eso como potencial eso es clave tengan en cuenta eso tanto para los que enseñamos como para los que aprendemos qué tanto eso posibilita creatividad y pensamiento en el estudiante y eso para mí debe ser la medida de todo por aquí nos preguntan que dónde se comparte el pdf lo compartimos por correo electrónico en el registro de ustedes quedó ahí sus correos electrónicos también los invitamos a que exploren la oferta de cursos que tenemos para el aprendizaje inglés aquí en la universidad y CESI nos hacen una pregunta acerca de la podrían recomendar una aplicación bajo realidad mixta sé que aquí en la universidad y CESI ya se comenzó a explorar todo lo que tiene que ver con el uso de las gafas y se ha probado en crear entornos o espacios de aprendizaje para controlar las emociones por ejemplo la ansiedad y demás sé que ya se ha adelantado algunos elementos aquí pero no podría decirte puntualmente cuáles aplicaciones podrían ser muy efectivas para esto no sé si de pronto Jennifer quiere hacer algún apunte o pose quieran compartir algo antes de despedirnos bueno profe nada más decir muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada les recuerdo que este webinar fue presentado por la unidad de formación continua de la universidad de CESI en la cual ya tenemos inscripciones abiertas gracias a todos por asistir les recomendamos seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram Facebook YouTube y LinkedIn nos encuentran como Universidad y CESI bueno profe Héctor y profe Johnny que estén muy bien yo mandé mi correo electrónico al chat si tienen alguna duda pregunta ahí estamos dispuestos para responderlas y de nuevo los invitamos a que exploren la oferta de servicios que tenemos en el departamento idiomas y cultura del mundo del mundo y bueno un gusto como siempre haber compartido este espacio con todos y con todas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien gracias chau chau gracias que descansen chau 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 ¡Gracias!